Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Galván y está con nosotros Héctor Iván Patricio Moreno. Este taller, yo confieso que, hashtag, yo confieso que lo echamos a andar de emergencia porque nos cancelaron otros talleres, pero no por eso deja de ser más importante. No por eso deja de ser más importante. La verdad es que teníamos, queríamos hacer un taller de algo de traducción, o sea, para hablar de traducción de libros técnicos y justamente platicando con Héctor la semana pasada, creo hace una o dos semanas, me comentó que él está traduciendo, bueno, tiene un esfuerzo para traducir el libro de lo que es en JavaScript a español con sus ejemplos y código y todo, y que igual estaría, o sea, que está abierto y está en GitHub. Entonces, Aleja, pues estaría padre que nos platiques al respecto, veamos cómo podemos colaborar y eso de pie a también a otros libros técnicos, a ver quiénes se animan a traducir otros libros y ver cómo podemos colaborar y echar a andar algo para ver quiénes se suman y ojalá pueda haber más libros técnicos de software traducido a español. Entonces, habiendo dicho eso, adelante Héctor. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ah, es que me muté. Bueno, pues esta sesión va a tratar de varias cosas, de primeramente, ¿por qué diablos alguien querría traducir libros técnicos al español especialmente? ¿Cómo pueden empezar? Y después les voy a dar un ejemplo de lo que yo ya hice, que es con Eloquent JavaScript. Entonces, la primera razón por la que alguien quisiera traducir los libros técnicos es que, en realidad, por más bilingües que nos sintamos y por más universales y ciudadanos del mundo que queramos ser, la verdad es que los estudios han demostrado que uno aprende siempre mejor en su lengua materna. Esto está demostrado vez tras vez, sobre todo en comunidades en las que los niños tienen que ser obligados a vivir en un ambiente bilingüe. La ONU y la UNESCO tienen bastantes estudios en los que se demuestra como siempre que le enseñas a un niño, es mucho mejor empezarle a enseñar en su lengua materna. Entonces, eso sigue siendo real en nuestra adultez y, entonces, es mucho mejor que, si ustedes tienen algún recurso muy bien traducido o que nativamente se haya escrito en su lengua materna, es mejor estudiarlo ahí que estudiarlo en inglés o en cualquier otro idioma. Sabemos, por experiencia propia, que las traducciones, sobre todo, por ejemplo, con las películas o los doblajes y, sobre todo, las españolas son a veces bastante chistosas. Entonces, sí, muchos de nosotros los habitamos como por naturaleza, pero no pasa lo mismo con lo técnico, sobre todo si es una buena traducción y eso es lo que estamos intentando fomentar aquí. Entonces, esa es la primera razón por la que se me ocurrió la idea de buscar algunos libros técnicos que traducir. La siguiente razón es que, bueno, aquí repetí la frase, pero es que solamente el 5% de los mexicanos hablan inglés. Dije de mexicanos porque yo soy mexicano, pero supongo que hay, que en Latinoamérica, en general y en España, el porcentaje de personas que hablan inglés, que lo entienden lo suficientemente para leer cosas técnicas y para hablarlo, es muy pequeño. Y nosotros mismos, como desarrolladores, como gente que anda metida en los temas técnicos, siempre decimos la cantaleta a otros desarrolladores de, si no sabes inglés, tienes que aprender inglés. Estoy de acuerdo en que leer cosas en tu idioma no te exime de aprender inglés, pero, como les decía, si tienes un recurso disponible en tu idioma es mejor. Y en segunda, ya escribí un artículo sobre esto, sobre por qué empecé a traducir Eloquent en Javascript, y es que la gente que se está introduciendo a empezar a programar, sobre todo si tienen un background o una historia escolar no tan nutrida, es muy probable que no hablen inglés. Entonces, los mejores recursos de programación, los mejores cursos, las mejores, en general, todas las mejores formas de aprender están en inglés, y es injusto para las personas que no tienen los suficientes recursos para aprender inglés y al mismo tiempo estar aprendiendo cosas técnicas. Entonces, esto es un esfuerzo para, aparte, bajar la barrera de entrada al desarrollo de software. Empecé con un libro que se llama Eloquent Javascript, que ahorita les voy a enseñar, pero antes vamos a ver cómo podían empezar ustedes a traducir sus propios recursos del inglés. La primera es buscar un libro con permisos libres. Hay muchos libros o muchos autores que justamente pensando en la igualdad y pensando en compartir el conocimiento libremente, crean sus libros como open source, es decir, lo suben a GitHub y están escribiendo ahí en persona, en vivo están escribiendo las cosas que son del libro y las comparten libremente, generalmente. Entonces, los libros que pueden buscar con licencia, sobre todo Creative Commons. Hay varios niveles de Creative Commons. Hay algunos libros que se pueden redistribuir, se pueden crear obras derivadas de ellos. Entonces, la que tienen que buscar para poder traducir libremente algo es Creative Commons, que permita hacer derivados. Ahora les voy a dar un ejemplo de un libro que no permite hacer derivados, pero que sin ningún problema pueden contactar al autor y él feliz va a estar de que traduzcan su libro. O la licencia MIT, que algunos la aplican a sus escritos. Cualquier licencia que permita hacer derivados les va a permitir hacer una traducción del libro. Es muy importante que aparte del derivado, permitan ser distribuidos, ¿no? Porque no tiene mucho sentido que lo traduzcan y se lo que digan ustedes. Entonces, hay una licencia de Creative Commons que no permite hacer esto, como les decía, ¿no? Permite que hagas derivados, pero no que lo distribuyas. Entonces, está chistoso eso. Sobre todo porque algunos autores llegan a acuerdos con editoriales y no permiten que, estas editoriales no permiten que distribuyes el libro libremente porque le estás quitando el negocio, ¿no? La segunda cosa que podrían hacer, como les decía, si no está explícitamente la licencia de un libro, un buen abogado que entrevisté una vez me dijo algo que es muy interesante, que es, si algo no tiene licencia explícita, asume que no tienes licencia sobre él. Entonces, si ven un libro sin licencia explícita, no asuman que pueden agarrar y traducirlo y repartirlo porque seguramente están violando los derechos de autor. Entonces, si ven un libro sin licencia que esté compartido en GitHub, aunque sea, o sea, el que esté en GitHub o el que esté en un lugar público, no hace que ustedes puedan trabajar libremente sobre ese libro. Entonces, si no le ven una licencia explícita al libro, tienen que preguntarle al creador del libro. La mayoría de estos autores que pusieron su libro en un lugar público por alguna razón estarán felices de que su libro se lleve a otras traducciones, ¿no? A otros idiomas. El ejemplo que les decía es este, es un libro de Kylie Simpson, que es el mismo autor de You Don't Know JavaScript, que se llama Functional Like JavaScript. Este libro lo pueden leer completamente gratis, que está en GitHub. Obviamente no les va a dar todas las presentaciones o todas las prestaciones y todas las ventajas que les diera si lo compraran. Pero este libro está escrito con la licencia Creative Commons, pero es el ejemplo que les dije. Tiene la licencia Creative Commons, no Derivative. Entonces, aunque pudieran hacer una traducción, no están autorizados inmediatamente para distribuirla, que eso es lo que queremos con nuestras traducciones. Entonces, hay un ejemplo de un programador venezolano que lo contactó y le dijo, oye, quiero traducir tu libro al español. Y este, el autor le dijo con gusto que sí. Entonces, por ahí hay una traducción al español de este libro, que aunque no tiene la licencia explícita, se consiguió mediante contactar al autor. Entonces, esas son las cosas que podemos hacer para encontrar un libro que traducir. Cada uno tiene sus propios intereses, entonces busquen algo que les vaya a ayudar. Y les voy a contar por qué empecé yo con Eloquent JavaScript. Entonces, les voy a compartir el repositorio. Les voy a ahora mostrar el repositorio que está aquí. Entonces, con esta idea de traducir Eloquent JavaScript, yo empecé como más o menos desde 2014, cuando todavía estaba la versión 2 de Eloquent JavaScript, la segunda edición. Y me llamó la atención porque en ese entonces yo daba clases de programación en una escuela aquí de México. Y lo que veía es que cuesta mucho introducirse a la programación, como les decía. Entonces, este libro lo usé para dar algunas clases. Y lo que busqué, lo que encontré fue, es un libro muy bien explicado, es un libro que te da desde las bases de programación, o sea, su moto o su móvil es, te voy a enseñar a programar desde cero usando JavaScript como medio, ¿no? En realidad, el autor, que es Margin Haberbeck, el autor, él es un programador de Lisp, es un programador legendario de Lisp, que sale en varios libros. Me acuerdo que leí un libro de él, en el que se hablaba de por qué Lisp es un buen lenguaje de programación. Y cuando encontré el nombre, me sorprendí, porque ya conocía por Eloquen JavaScript. Entonces, es uno de esos programadores legendarios que sabe un montón un al, y que no solamente te da como las bases de programación, sino que te da sus consejos para hacerlo lo mejor posible. Entonces, este libro, por eso, es un muy, muy buen acercamiento a la programación. Y por eso fue que empecé a decidir traducirlo. Otra de las cosas por las que decidí traducirlo es que JavaScript es la lengua franca del Internet, de la programación en general, ¿no? En general no me gusta, no me gusta tanto, tanto como lenguaje, pero en realidad, si no sabes JavaScript en estos tiempos, estás perdido. Todos los programadores, sobre todo web, deberían saber JavaScript, porque se puede hacer muchas cosas con él. Y si estás en web, no hay manera de que lo evites. Entonces, mientras mejor lo sepas, es mucho mejor para ti. Entonces, aquí, puse las guías de traducción de Eloquent y JavaScript. O sea, ¿qué pasos debes tomar para hacerlo? En realidad, es muy sencillo. Consiste en poquitos pasos. Les voy a, les voy a, les voy a leer literalmente lo que dice aquí, ¿no? La primera es hacer el fork del repositorio para que ustedes tengan su propia copia de todas las bases, ¿no? Después, aquí en los issues vamos poniendo los artículos que estamos trabajando, los, los, los capítulos que vamos trabajando. Y tienes que buscar un capítulo que nadie esté traduciendo. La siguiente es, pues, pues, mencionar tú qué capítulo estás traduciendo para que nadie más lo tome o nadie más no choquen las traducciones. Y finalmente, hacer un pull request cuando lleves algo que consideres digno de que otros lean. Esto, un revisor que generalmente seré yo porque tampoco hay tantos contribuidores, lo, lo va a, a leer. Y si hay algún comentario que hacer, lo haremos. Este, y generalmente los pull requests se aprueban bastante rápido. Entonces, esa es la idea básica. Puedes hacer algo un poquito más avanzado que es seguir las instrucciones de aquí, las instrucciones que vienen en inglés más abajo sobre cómo hacer el building del libro. Si tú quieres generar tus propias, tus propias versiones del libro en HTML, en EPUB o en PDF, pero tampoco tienes que preocupar por eso porque eso lo puedo hacer yo. Generalmente lo hago yo. Cuando se aprueba un, una parte o un capítulo de un libro, lo que yo hago es hacer una nueva versión del PDF, hacer una nueva versión del EPUB y hacer una nueva versión del HTML y se pone en esta página que les voy a enseñar ahorita. Se pone en, en una página que es una copia de la página de en español. Que a mí no me ha dado tanto, tanto tiempo de, de andar traduciendo. Héctor, 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 nada más, este, si puedes compartir el URL del repo. Ah, claro. Te lanzaste a decir de él, pero no, déjame, ponlo en el chat, ponlo en el chat. Cierto. Voy, voy, voy. Aquí está el chat. Ay, ¿dónde está el chat? No lo encuentro. Bueno, ahorita lo, ya lo vi, el chat. Pongo el repo, jaja, me aventé a, a hablar de él sin, aquí está, este, sí, sí, exacto, por aquí andan diciendo que es una buena opción para Hackathon Fest, Hackathon Fest, exacto, les iba, les iba a decir, pues las condiciones, no, si vieron todo lo que pasó en Hackathon Fest, este año, es, y de hecho yo lo vi un poquito antes, porque un autor que sigo, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, su handle de Twitter es Mountain Ghost, se quejó de Hackathon Fest, porque, mucha gente lo aprovecha para hacer, contribuciones espurias, o basura que no sirven para nada, no, sobre todo porque quieren su playerita, y quieren su reconocimiento, sin que, sin esforzarse realmente, ¿no? Es cierto que las contribuciones técnicas, no tienen que ser puro código, pero algunos se pasaban, y ponían ahí como, en vez de poner a project, ponían a no son project, ¿no? Y esa era su contribución, ¿no? Esta, esta, este proyecto es muy buen, muy buena opción para Hackathon Fest, por dos cosas, primeramente es, no van a tener que poner código, directamente en vivo, que alguien va a juzgar, y con el miedo, de que se los van a rechazar, y todo eso, y aparte, si ya saben inglés, no somos traductores profesionales, pero, entenderlo, y ponerlo en palabras, en español, es muy sencillo, lo que, les iba a ofrecer es, justo esto es, todavía no lo marco como, bueno, lo que hizo Hackathon, lo que hizo Digital Ocean, para, acabar con este spam, fue, que fuera opt-in, es decir, los, los contribuidores, o más bien, los dueños de los repos, tienen que inscribir el repo, como parte de Hackathon Fest, basta con marcarlo con un tag, entonces, me falta hacerlo, pero lo puedo hacer hoy mismo, y lo que les iba a ofrecer es, si traducen un capítulo, en cuatro partes, o sea, hagan cuatro pull requests, para traducir un capítulo del libro, no es tan cortito, son como, calculo que son, dos mil quinientas palabras, por capítulo más o menos, entonces, traduzcan un, un capítulo del libro, en cuatro partes, y eso cuenta como sus, cuatro pull requests, para, completar el Hackathon Fest, entonces, también tag de cost, agregales el tag de cost, lo voy a agregar, es una muy buena opción, para, para que completen un Hackathon Fest, y, es buena opción, no por lo fácil, porque no es fácil traducir, y sobre todo, cuando alguien va a juzgar tu traducción, este, sino porque van a contribuir, con algo que no es tan sensible, como, me voy a equivocar en este código, me van a mandar a volar, este, no tienen que, no tienen que estudiar, como en otros proyectos, tienen que estudiar, o sea, a menos que estén súper metidos, por ejemplo, para contribuir al árabe, el no, tienes que estudiar, la base de código, en gran parte, para poder contribuir, aquí no es, agárrense un capítulo, pongan el issue, para apartarlo del capítulo, y, y listo, entonces, les digo que ni siquiera es necesario, que hagan el build del libro, hagan un clone, hagan un fork, del, del proyecto, agárrense un capítulo, y empiecen a traducirlo, no, las, las guías de, de contribución, también para la traducción, están aquí, bastante claras, es, el traductor automático, aunque ha avanzado mucho, sigue siendo muy malo, para, para traducir sobre todo, cosas técnicas, entonces, no aceptaremos, traducciones, que se noten, claramente, de, de traductor automático, esto es, es también una pregunta muy común, que es, pues, traduzco este, 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 término o no, ahí, confiamos en su criterio, que es, cuando la, cuando la palabra se use comúnmente, entre nosotros los programadores, en inglés, la primera, ¿eh? como deploy, como deploy, exactamente, o sea, no hay forma decente, de traducir deploy al español, ¿no? Este, o por ejemplo, a veces decimos, el string, ¿no? A veces es, es muy común, referirte a un string, y todos te van a entender, son como, anglicismos, que ya son aceptados en español, entonces, una, una práctica común, que hacemos es, ponemos la traducción en español, la primera vez, y a partir de ahí decimos, que nos vamos a referir a ella en inglés, y se usa, ¿no? A, la, entonces, si, se usa muy comúnmente el término en inglés, lo dejamos así, eh, si están en otros países, que espero que haya gente de otros países, este, usen español neutro, hay, hay un, les decía un programador, que se llama, que no sé nada de él, desde hace mucho, que se llama Code Comisar, un defecto de sus traducciones, es que, pues, tenían regionalismos, y entonces, incluso para entender, gente, en, si, bueno, aquí están diciendo, que se puede poner la palabra hispanizada, en itálicas, exacto, este, lo que les decía, es que, los regionalismos, hacen muy difícil entender, la traducción, es como si te estuvieran hablando, en otro idioma, ¿no? Entonces, eviten los regionalismos, de su país, para, tener un español, lo más neutro posible, para que sea, se pueda distribuir ese, ese libro, tanto a España, como a México, como a Colombia, como a Perú, ¿no? Es muy, muy importante, que, sigamos las reglas de ortografía, y gramática, ¿no? Entonces, cerrar y abrir bien las oraciones, de pregunta y de exclamación, por ejemplo, ¿no? Las comas y los puntos, es muy importante, porque, generalmente, en primera se ve mal, un libro con, que se escribe como en redes sociales, estoy consciente, de que en redes sociales, escribimos, de manera muy diferente, pero, el libro debería tener, las reglas correctas, de ortografía y gramática, porque no, o sea, el objetivo del libro, no es, pura gente de internet, al final de cuentas, ¿no? Y luego, si alguien tiene alguna duda, de cómo, de cómo traducir algo, puede levantar un, un issue, si quieren contribuir, de otras formas, necesitamos, que como les decía, el único revisor, casi casi soy yo, es, leo y digo, si me parece una traducción, la paso, si no, pues, este, hago algunos comentarios, entonces, si alguien quiere participar, como revisor, puede levantar un issue, y lo agrego, como, como, como contribuir al repositorio, para que pueda ayudarme a revisar, y luego necesitamos, editores, eh, lo que les, la, la única cosa que hay que aprender técnica, con respecto a esto, si ven, es todos los, todos los, los artículos, están escritos en Markdown, entonces, les voy a dar, les voy a dar las bases, de lo que significa esto, ¿no? Que es, la, lo que está entre, dobles, paréntesis, eso es lo único, me parece que es lo único, que cambia de, del Markdown común, que es, estos son palabras, que se guardan en un, en un índice, entonces, todo el build del libro, agarra estas palabras, que están entre dobles, paréntesis, y genera un índice, y entonces, crea una referencia, para cada una de las palabras, entonces, aquí igual, confiamos en su criterio, para la traducción, este, tienen que poner entre dobles, paréntesis, las palabras que ya están en inglés, entre dobles, dobles paréntesis, lo que hace el autor, es poner la palabra general, ¿no? No puso computadoras, sino puso computadora, entonces, eso es básicamente, todo lo que tienen que hacer, los invitamos a, a traducir, y, pues, es un, aunque es un esfuerzo, un esfuerzo que parece, a veces, van a contribuir al open source, les prometo que me han llegado, correos de gente, de la nada, que me dice, oye Héctor, muchas gracias, por empezar a traducir, el libro de Eloquent Javascript, ¿no? Esperamos que, o, si, se meten más manos, seguramente, vamos a poder ayudar a, a muchas más personas, ¿no? Sobre todo les digo, personas que no tienen, no tienen, eh, tanto dominio del inglés, por las circunstancias que, han tenido en su vida, ¿no? Entonces, eh, paso a marcarlo ahí, es, de hecho, ni siquiera, bueno, usando GitHub, les, les iba a dar otro tip, ni siquiera es necesario que hagan fork, y lo descarguen, pueden agarrar, empezar a, a modificarlo directamente desde aquí, con su, con el, edit, y automáticamente, GitHub va a hacer todo por ustedes, cuando le den salvar, les va a crear un fork, y les va a crear, les va a dar la sugerencia de crear un pull request, ¿no? Lo que les decía es, solamente asegúrense de que su pull request tenga, una parte considerable del, del, capítulo traducido, para que podamos, este, incluirlo en la, en una nueva versión, ¿no? Entonces, si alguien le entra, este fin, hoy, o este fin de semana, a la, esta traducción, voy a andar disponible, para que, me pregunten cosas, y, pues, esperemos que el lunes, podamos tener una nueva versión, con varios más capítulos del libro, traducidos, y aparte, si, si, si no saben, JavaScript, se van a llevar una buena sorpresa, porque es un libro bastante entendible, y les decía, viene de un programador, es este sujeto, se llama Martin Haberbeck, que es un Lisper, legendario, y que, pueden, aquí está, a ver, Margin, perdón, no Martin, pueden, se puede aprender muchísimo de él, ¿no? incluso este libro básico, he aprendido bastante, por, cómo trata los problemas, este, Margin, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les, tengo que compartir, este, a ver, voy a poner la URL del Repo otra vez, si tienen dudas, o si quieren algún ejemplo, de, cómo hago yo la traducción, ya en, o sea, cómo trabajo yo sobre la traducción, también se los puedo hacer ahorita en vivo, que, tengo un estilo de trabajo chistoso. Pregunta, eh, ¿cómo se reparten? ¿Quién escoge qué capítulo tomar? Eso está divertido. Este, igual que creen un issue, crea, que se creen issues de capítulos, y alguien lo tome, ¿no? Exacto, exacto, o sea, crea, si tú quieres tomar un capítulo, échate, échate un, un, una visualización, o sea, visualiza los, el índice, de hecho, el índice, a ver, les voy a pasar el, la página, en la que lo tenemos publicado, ah, aquí está, ahí está el índice, y también está el índice en la, en la versión PDF, este, y puede, y ve qué capítulo te interesa, ¿no? Te digo que aparte de traducir, vas a aprender un montón de JavaScript como tal, porque este cuate explica todo desde la base, desde las bases, entonces vas a aprender bien JavaScript, y aparte vas a aprender de su manera de resolver los problemas, y lo más recomendable es que te agarres un, un tema que te interese, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Y pues ya, como va a ser el orden es, el primero que tome el capítulo, es el primero que, es el que se le aparta, ¿no? Y no se recomienda que nadie más traduzca eso, si ya, si ya ven los issues, un capítulo en traducción, este, no sé si tienes alguna otra pregunta, sí, o sea, la, la acción es, marca en, pon un issue en el, en el repo, quería que capítulo tomaste, en pocas palabras, y bueno, les voy a mostrar brevemente mi forma de trabajo, que se me ha hecho bastante cómoda, voy a abrir por aquí, el libro de, mi, mi libro, ¿dónde está? Creo que en esta computadora no tengo un clone, education, eloquent, a ver, aquí está, eloquent, javascript en español, aquí está, entonces, déjenme hacer pull, por si me falta algo de la, de la última versión, entonces, lo que yo hago es, en una, en una sesión de, code, lo que me gusta hacer es, abrir el, el capítulo en, en inglés, en el idioma original, a ver, a ver, te les enseño, entonces, por ejemplo, voy a agarrarme el capítulo 10, como ejemplo nada más, ¿no? y cierro la ventana lateral, y lo divido en dos partes, command, alt, dos, bueno, esto lo pueden hacer directamente desde aquí, en, en view, Héctor, estamos viendo la pestaña de, eloquent, la del libro, la, es que compartí nada más el, sí, sorry, perdón, yo estaba tratando de decirte, y tenía moteado el micrófono, y, en fin, sí, bueno, entonces, como les, ahí estamos, nos decías que, Visual Studio Code, agarras y, sí, ahora estamos viendo tu webcam, a ver, les voy a compartir el desktop 2, listo, ahí se ve, sí, listo, pues entonces, lo que les decía, yo tengo, yo tengo en mi, aquí ven mi terminal, sí, sí, pues en mi organización de carpetas, tengo una carpeta que es meducation, aquí tengo dentro, el libro de eloquent javascript, ya es un clon de ese repositorio, y lo abro con Visual Studio Code, o Sublime, en su momento, jaja, este, entonces, agarro un capítulo, que, un capítulo de los originales en inglés, y divido el panel en dos, entonces, eh, de esta manera, de esta manera, en, de hecho, hago, hago una copia, más bien, hago una copia del, del capítulo, del, sí, del capítulo, entonces, voy a poner aquí duplicate, entonces, le voy a poner guión bajo original, esa copia no le vamos a hacer, no le vamos a hacer commit, al repositorio, entonces, abro, abro el original, para tenerlo de este lado, y del lado derecho, empiezo a traducir, cierro esta cosa de aquí, para que no me estorbe, y entonces, empiezo a traducir, ¿no? este 10, este módulo 10, ya está, semi traducido, de hecho, aquí está, llega hasta como por, a ver, déjenme buscar, ¿dónde va? no sé si está completamente traducido, o le falta, sí, ya está completamente traducido, me agarré un mal ejemplo, voy a agarrarme el, ah, de, aquí están, aquí están los, los, los capítulos, entonces, bueno, ese es, ese es básicamente el, el, proceso de trabajo, divido en dos la pantalla, de un lado tengo el, el, el original, de un lado tengo la traducción, y entonces es básicamente ir, borrando el texto original, y poniendo la traducción, siguiendo sobre todo, muy importante, la, los índices que el autor pone, ¿no? Entonces, esta fue su forma de trabajo, de Margin Haberbeck, pero cada autor, tiene su forma de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro originalmente, en la versión 2, estaba escrito con ASCII DOC, no sé por qué pasó a Mark Down, pero estaba originalmente, escrito con ASCII DOC, y tenía otra forma de trabajo, un poquito diferente, pero esa es básicamente la idea, dividan su, su, su repo en dos, digo, su editor en dos, pásense a, digo, de lado, de cualquier lado que quieran, borren el texto, y hagan una copia del archivo original, para que puedan hacer una revisión, incluso si, si la requieren, ¿no? Entonces, eso es básicamente como yo lo hago, después de un buen rato de estar traduciendo, de tener como un, un, una parte del capítulo que sea entendible, puede ser un subtítulo, por ejemplo, o hasta un ejemplo, entonces, se, hagan un commit, y un pull request, y con eso están listos para, para que lo revisemos, y que generemos una nueva versión, ya los detalles del building, ya los tengo en mis máquinas configurados, porque también, hacer el build, sobre todo el PDF, es una lata, como si alguno, alguien lo ha intentado, también lo pueden intentar, si lo quieren hacer por los LOLs, pero, pero no lo recomiendo tanto, este, pero eso ya lo, ya lo hicimos de este lado, entonces, cuando hagan un pull request, y se acepte, haremos una nueva versión, que subiremos a la página de, de, donde está el libro, para descargarse, y eso es básicamente, todo lo que les tengo que compartir, los animo a que ustedes busquen, otras, otras fuentes, de, de, de información, les digo que es, justamente, parte de, por lo que América Latina, en general, no avanza, es porque la mayoría, de los recursos, están en, un idioma, que solamente, una población, muy, muy, pequeña, de toda América Latina, avanza, no, entonces, una forma de ayudar, a nuestros, o hablantes, es, poniéndole recursos, a su disposición, y les decía, que cuando uno está empezando, eso lo vi, sobre todo, en la escuela de, en la escuela de programación, en la que estuve, es, yo les mandaba recursos, en inglés, pensando que, que fácilmente, los entenderían, pero la realidad, es que no, la mayoría de las personas, en nuestro país, no tiene la suficiente, comprensión del inglés, como para entender, cosas técnicas, entonces, es injusto, que tengan que batallar, con las dos cosas, no, con batallar, lo difícil, que es aprender, a desarrollar sistemas, y lo difícil, del inglés, no, entonces, esa es la idea, básica, que les quería compartir, no sé, si hay más preguntas, Pedro, en el chat, tenemos un comentario, que estoy de acuerdo, con Denise, creo que no está habilitado, los issues, en ese repo, no aparecen issues, habilitanos, poder crear issues, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, si, a lo mejor, es, pulsiste, dijiste, mi repo, es perfecto, no necesita, tener issues, no necesita, tener issues, exacto, a lo mejor, está cerrado, a la organización, bueno, lo, lo, lo checo, no estando en público, pero, a ver, si, habilito eso, y le pongo los tags, me dijiste cost, verdad, y porfa, el de cost, este, porque nosotros también, según nosotros, a ver si lo logramos, vamos ahí a, igual y estar, monitoreando, pull requests, que tengan el tag de cost, para hacer un dashboard, ahí de, de los pull requests, que se generen, durante el sprint de contribución, perfecto, sí, listo, oye, ya habilité los pull requests, los issues, los issues, perdón, este, otra cosa que les iba a decir es, si alguien, queremos hacer una, una, ¿cómo se llama esto? Una portada personalizada, para la versión en español, entonces, si alguien tiene, habilidades de diseño, o conoce a alguien que nos pueda ayudar con la portada en español, lo agradeceremos mucho, porque, porque, pues, mis habilidades de diseño, y de manejo de programas gráficos, son, nulas, entonces, y justo, en este tipo de problemas, cuando no, pocas personas lo conocen, eres el one month band, no, entonces, este, si alguien tiene habilidades, también, lo agradecemos, habilidades de, de gráfico, y les decía, hay otros muy buenos libros, que, justo por el tiempo, no he podido traducir, si alguien, se avienta a hacerlo, les voy a compartir ahorita mismo, a ver, les voy a compartir mi pantalla, con, algunos que son interesantes, sobre todo, antes de soltarte, todavía no aparece, el tab de issues, todavía no aparece, el tab de issues, a ver, options, aquí está, features, wikis, issues, ya está habilitado, yo creo que tarda un poquitito, a lo mejor se tarda, ok, pero si cambiaste algo, o sea, antes no estaba, ok, entonces, igual se tarda un poquito, si no te recordamos, si no lo vemos, si, si ya está, ya está habilitado, los issues, a ver, entonces, si que más les decías, de otros libros, yo ya lo veo, no sé si, si haces recar, reloj, o a lo mejor siempre lo he visto, y, está cerrado, a, contribuidores del, a más bien, a pertenecientes al grupo de, a ver, ahorita, ahorita checo los permisos, pero bueno, hay otros libros, muy interesantes, hay, yo creo que, javascript, les digo, si alguien, alguien me ha visto en otros lados, siempre estoy hablando mal de javascript, pero es como relación de amor-odio, porque, javascript, ves de lo que más, eh, alcance tiene en internet, y con lo que más personas, a más personas pueden ayudar, y, hace poco leí un libro, de un sujeto que se llama, mmm, no me acuerdo cómo se llama, el sujeto, pero tiene una serie de libros, basados, en javascript, y de, diseño de programas, en, en javascript, sobre todo, con programación funcional, el libro que, el libro que, le traigo ganas, yo, pero que, espero que en algún, algún momento en la vida, lo pueda, empezar a traducir, o si uno de ustedes, se avienta, se llama, javascript, él, se llama, mmm, mmm, bueno, tiene una serie de libros, llamada, basada en, en, en javascript, y que se, y, les puso nombres de café, es como un super fan del café, se llama, aquí está, lo pueden ver en el input, de hecho ya los tiene gratis, todos sus libros, se llama, Reginald, Braint White, es, no sé si lo sigues en, Twitter, Pedro, es todo un personaje, en, en Twitter, porque siempre está diciendo, cosas duras, y este libro, es el que, les recomiendo en primera, su lectura, y en segunda, si lo pueden traducir, o si alguien puede empezar a traducirlo, para, para la, pues la comunidad en español, es un libro, que aparte de enseñarles, a diseñar, mmm, muy buenos lenguajes, muy buenos programas, usando funciones, con javascript, eh, esta versión, en específico, también les enseña, eh, ES6, en el camino, no, entonces habla de las diferencias, entre, entre, entre ECMAScript 5, y ECMAScript 6, y se las deja, bastante, claras, no, entonces, este libro, es muy, muy recomendado, me enseñó muchísimo, sobre, primera, las bases de javascript, las bases, no digo, lo más fácil, o sea, lo más básico de javascript, sino, cómo funciona de verdad, javascript, les ayuda a comprender, cómo funciona, los ámbitos, por ejemplo, cómo funciona, eh, una, una función de flecha gorda, como le dicen, este, les ayuda a hacer, les da, de hecho, incluso un poquito de programación funcional, combinadores, y cosas así, entonces, les, si se interesan en esto, les invito a que lo lean, es bastante bueno, y si alguien se avienta a traducirlo, pues, no creo que el autor tenga algún problema, en contactarlo, y decirle, oye, quiero traducir tu libro al español, porque aparte, está como, gratuito, ¿no? Entonces, este, eso es todo, ese es, bueno, la serie de libros de él, nada más he leído este, y tiene otra serie de libros, sobre diferentes cosas, este libro también habla de, programación funcional, que es, les digo que es todo un personaje, este sujeto, y, pues, básicamente, es eso lo que les quería compartir, entonces, no sé si ya ven los issues, o tengo que cambiar algo más, ya, lo que pasa es que yo no los veía, porque yo estaba en otro repo, yo estaba, es que ya vi que hay dos, está, eloquent javascript es, y eloquent javascript es, guion online, si es, uno es la página, la página en la que subimos las cosas, y otro es el, ya es el libro como tal, ¿no? Ok, eh, entonces, pero a ver, el de es online, es la página, es la página en ese, ¿no? En ese, si salen issues, pero pues ese no, necesitamos que salgan issues, los issues queremos que salgan en eloquent, guion javascript, guion es, ah, y ahí, síguense en salir issues, o no sé si alguien en el chat, porque unos en el chat, dijeron que si les salían, pero quisiera verificar que si es en el repo correcto, tan tan tan, tan tan tan, bueno, eh, antes de pasar a eso, el, el libro que les mencionaba, es otro, este habla de javascript funcional, es escrito por el mismo autor que escribió, you don't know javascript, que ya le cambió el nombre, you don't know javascript yet, que trata javascript a profundidad, o sea, este cuate es un maestrazo de javascript, este, es conocido en los bajos mundos como Getify, y también tiene este libro que se llama Functional Like Javascript, que te enseña programación funcional, con javascript, ¿no? Este, lo pueden leer en línea ahí, hay un, les digo que el autor, un autor venezolano, ya lo tradujo al español, personalmente no me gustan tanto, tanto sus traducciones, por lo que les decía, que algunos regionalismos raros, y algunas traducciones raras, pero ya está en español, y él justamente, si buscan en los issues, él directamente, este es el libro que tiene, Creative Commons, el no distribution, porque trató con una editorial, y seguramente la editorial le dijo, ¿cómo crees que lo vas a distribuir gratis, Y entonces, aquí está su licencia, Creative Commons Attribution Non-Commercial, no derives, ¿no? Entonces eso quiere decir, si eres un derivado, no lo distribuyas, pero el autor, con gusto, aceptó que se tradujera al español, y que se, y que se distribuyera, ¿no? Entonces por ahí hay un repo, con este libro traducido al español, este, a ver, déjenme ver, eh, lo de Eloquent, el que, el correcto va a estar marcado con, va a estar marcado con, con los, con los issues que, con los tags que dijimos, entonces, a ver, un minutito, un minutito, un minutito, ah, pero tú lo buscaste en, en mi, yo fui directo a Héctor IP, Eloquent JavaScript, no, ahí, ahí, eso, esa es la versión 2, esa es la versión 3, o sea, o sea, ya, esta, esta, que versión de las que le estoy hablando hoy, es la versión 3, que es, aquí está otra vez el repo, ah, ya ven por dar search, en lugar de dar click, a lo que puso, Héctor, si ya lo ven habilitado, pónganme un, pónganme ahí un issue, para saber, sí, ya, yo ya lo veo, aquí está ya, yo no, español, ya, traducción al español, ok, listo, sí, eh, Orlando Briseño, you don't know JavaScript, de Kylie, no sé qué, él, exactamente, Kylie Simpson, o Kylie, algo así, Simpson, es, él es Getify, por eso les decía, que conocido en los, en los bajos mundos, como Getify, entonces, este, pues listo, ya está habilitado, déjenme poner los tags, ahora mismo, para que si empiezan a, a, a contribuir, este, hagan un, hagan un, les pongamos los tags de Cos, y de, Hacktoberfest, sí, exacto, y pues listo, si vas a andar por ahí, en el Slack, eh, te agrego, no me acuerdo si estás ya en el Slack, si no te agrego, este, del Cos, para que, cualquier cosa ahí, te, te, preguntemos durante el fin de semana, va, sí, me contacten, sí, exacto, y pues listo, eso, eso es todo lo que les quería decir, es, no requieren, escribir, chorrocientas líneas de código, para contribuir, esto de hecho, llega a muchas más personas, que casi cualquier código que hagan, no, ajá, porque les digo que, es súper chistoso, que me lleguen mensajes de Twitter, o de, o así, directamente correos, que dicen, gracias por traducir esto, no, ojalá y sigas, no, y es como, ah, sí, ojalá y siguiera, pero, oye, y ahí se pone como contribución en cada capítulo, o crédito en cada capítulo, de este capítulo, fue traducido por, o algo así, no, no creo, o sea, que en cada capítulo no, pero lo vamos a incluir en la página, que ya les enseñé, como los contribuidores, y tal vez, pues como es nuestra propia versión del libro, incluyamos una página de contribuidores, va, va, de contribuidores, ahí, al final de cuentas, esto es una, es un derivado del libro original, no, no, tenemos que seguir todo lo que él puso a la perfección, entonces podemos poner una página de contribuidores de traducción al español, y, si, si, pues hacemos lo suficiente, ya por pronto, lo que él espera, es que haya una, una, parte muy considerable del libro, o sea, un 80% del libro traducido, para incluirlo en su, en su lista oficial, porque aparte en su lista oficial del, del, del libro, tiene traducciones oficiales, ¿no? Y entonces las pone ahí, entonces si logramos lo suficiente, nos va a poner ahí en su lista de traducciones oficiales, y va a tener todavía más lectores, entonces, pues, creando, un canal de Slack, en el workspace de Slack de Cos, crea un canal que se llama, W guión traducción, lo voy a poner aquí en el chat, canal, W traducción, eh, para igual, que también sea más fácil, por si alguien quiere comentar desde, yo voy a tomar, digo, ya dijimos que el ideal es que creen sus issues, pero por si no están seguros, de qué capítulo tomar, tienen dudas de alguna palabra, podamos ayudarnos mutuamente, este, durante el fin de semana, si alguien quiere estar, este, colaborando con, con traducciones, pues ahí nos coordinamos, sí, parece bien, exacto, y si también alguien quiere levantar la mano para traducir otro libro, háganlo también por ahí, ¿no? les voy a pasar el repo de este cuate que se llama, es chistoso porque, es un developer venezolano que se desapareció de la nada, se desapareció y ya no hizo nada, él hizo la traducción de varios libros, sobre todo de javascript, y si ven su, esta contribución está vacío, este, él es un, se me hace un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer, incluso solito, parece que lo hizo todo, todo solito, entonces, listo, eso es todo, si tienen alguna duda voy a andar en el, en el Slack, o me pueden contactar por Twitter también, con arroba Héctor IP, y, pues creo que es todo, y les voy a pasar el, 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 un artículo de blog en el que expliqué por qué, empecé a hacer, esto, aquí está, entonces, pues muchas gracias a todos los que asistieron, Pedro y yo teníamos dudas de si iba a haber asistentes, nos alegra que si haya habido, gracias por, están interesados en contribuir, a través de, exacto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, este, estamos ahí en los canales de Slack, estoy en Twitter y estoy en varios lados, como Héctor IP, por si quieren contribuir, va, bueno, pues muchas gracias Héctor, y muchas gracias a todos, por ahí nos vemos en el espacio de Slack, y, ojalá, puedan colaborar el fin de semana, para la traducción, que estén bien y que tengamos el resto del día, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ahí nos preguntan, ¿cómo se llaman en Twitter? Héctor es, es, arroba, Héctor, y P, y yo soy, arroba, Pedro, ahora sí, bye, 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 abrazo a todos, abroba, pues, abroba,